Hola amigos, en esta ocasión vamos a enseñarles cómo desbloquear o quitar la cuenta Google de los equipos que son MTK, procesador Motorola MTK, que en mi anterior video habíamos tenido un poco de problemas con estas versiones que actualizaron nuestra seguridad y que ya eran soportadas por la versión del software que yo había subido en unos anteriores de mis videos en donde hago referencia hacia el desbloqueo de las marcas Motorola, pues por fin me llegó y me dejaron bastante tiempo un Motorola, en este caso es el Moto C, pero es prácticamente lo mismo, les voy a mostrar los dos procedimientos que se siguen para desbloquear estos, puede que uno te funcione, puede que otro no, tú intenta, en esto es de intentar, hay que intentar todo lo que sea ya que pues es gratis, estaré dejando los links de las cosas en mi descripción y pues bueno, como podemos ver, está con cuenta Google, no podemos iniciar, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir el programa que descargamos que es la NSK Books, que viene siendo lo que son procesadores MTK, vamos a instalar también los drivers que les dejo en la descripción, les recomiendo mucho que ocupen sistemas operativos que sean a 32 bytes, para que no tengan ningún problema con los drivers, realmente ese es el problema que se tiene, de preferencia pues Windows 7 de 32 bytes, para que no tengan ningún problema, vamos a abrir la NSK Books, vamos a abrir el Loader NSK MTK, lo vamos a ejecutar y le ponemos OK y nos va a salir esta ventanita, aquí le damos también OK ya que estamos en interfaz del programa, lo que vamos a hacer es abrir esto, lo que viene siendo el Fox Settings, vamos a ponerle 0 vCPU, que es escoger por CPU y vamos a buscar el 6735, que es regularmente con el procesador que viene en estos equipos, ya solamente nos damos en el apartado que dice Servers y le damos en donde dice Reset FRP, no lo movemos nada, todo lo dejamos así, ya que tenemos esto, le presionamos aquí en Reset FRP, nos va a decir que tenemos que tener la batería cargada, que tenemos que hacer un respaldo de todos nuestros contactos, mensajes y fotos, porque se va a borrar y que por seguridad hagamos un respaldo, nos dice que si queremos confirmar, le ponemos que sí, y entonces nos va a pedir aquí que conectemos el cable USB, vamos a apagar completamente el equipo, aclaro esto solamente son con los Motorola que hemos tenido problemas con el otro método, que también les voy a dejar el link en la descripción de esos Motorola, pero por ejemplo si tienes un Moto E4, Moto C, que estos son de equipos ya sea en su versión normal o Plus, que son equipos que ocupan o tienen el procesador MTK y que no, no es posible sacarlo de la otra forma, entonces ya que nos está pidiendo esto, obviamente previamente habíamos instalado los drivers MTK y vamos a conectar el equipo apagado y presionando la tecla de volumen arriba, en la computadora nos lo va a reconocer, nos va a instalar un driver, en el caso de que ya lo tengamos instalado, pues continuamos, a veces tarda un poco en reconocerlo, le vamos a quitar la batería, se la vamos a volver a colocar y le vamos a poner el volumen arriba y lo conectamos si a nosotros nos aparece que cayó el boot, quiere decir que la seguridad se actualizó un poco, pero ya no lo reconoció, entonces yo en lo personal en Moto C, he tenido muchos problemas con el NSK y lo les voy a enseñar el siguiente método, pero en Moto E4 ya sea versión normal o plus, este NSK Dome los ha sacado sin ningún problema seleccionando el 6735, entonces lo que vamos a hacer es cerrar esto y ese es el método 1 para estos equipos, vuelvo a mencionar Motorola con procesador MTK. Lo siguiente sería flashear el archivo RFTP o FRP que viene siendo donde se almacena la información de nuestra cuenta Google, vemos que nuestro modelo Moto C es el X756, vamos a verlo, no sé si se alcance a apreciar, pero es ese modelo, lo que vamos a hacer es nada más descargar, también en mi descripción les voy a dejar de algunos modelos del Moto C, algunos archivos en la carpeta que no va a ser otra cosa más que algunos archivos y el Android Skyter, quienes estén un poquito más familiarizados sobre cómo flashear equipos MTK, que son algunos Huawei, ZTE y algunas marcas clones o marcas que no son tan reconocidas van a saber de lo que hablo. Necesitamos para esto el Skyter y el archivo FRP, lo que vamos a hacer nada más es ponerle o descomprimir también el programa de SP Flash Tool, lo vamos a descomprimir si quieren en la misma dirección, este es el que nos permite flashear estos archivos, lo que vamos a hacer es abrirlo y nos vamos a ir a donde dice Flash Tool al ejecutable, lo ejecutamos de igual forma, esperamos a que abra, dejamos a la vista la ventana y vamos aquí a donde dice Skyter Light, a cargar un Skyter y vamos a buscarlo, a donde lo descomprimimos que viene siendo el 1756 y vamos a abrir este Skyter, si ven como pueden ver aquí viene el procesador, el procesador de este modelo cambia ya que en el otro lo estaba intentando con el 6535 algo así, 6535 y ese es el 7537, pero bueno ahí los voy a dejar, en dado caso de que no esté el de tu modelo por favor busca en Google el archivo o el Skyter de tu modelo y lo vamos a poder desbloquear, también voy a estar subiendo algunos archivos, entonces ya que está aquí, solamente si te das cuenta está seleccionando el FRP, que es la partición en donde vamos a formatear o vamos a suscribir otra información para que no nos pida la cuenta, ya solamente nos queda ver que aquí está en Dolan Online, no está en Format ni nada de eso y le vamos a poner en Dolan Online, o nos pide que pongamos el Dolan, el agente del Dolan y lo vamos a poner, igual tiene que fijarse que esté en la misma carpeta y lo vamos a poner, esto es para algún tipo de protección del archivo que nos permita escribir dentro del teléfono de la ROM, ya nada más le vamos a poner en Dolan, ya no nos pide ningún error, es importante que pongamos estos dos y a ti te lo pide pon los dos, ahí en la misma carpeta, en cada una de las que voy a subir, vienen los dos, ya solamente de la misma forma vamos a apagar el equipo, vamos a quitarle la batería y nos va a pedir conexión al equipo, con volumen arriba lo vamos a conectar, cuando empiecen a avanzar las barritas quiere decir que ya lo detectó, y ahí ya lo detectó, soltamos volumen, lo dejamos que termine hacer todo y si nos sale la paloma, entonces ya estamos, realmente ya se hizo, lo quitamos, le quitamos la batería y lo volvemos a encender, ahí el equipo enciende y ahora nos tiene que encender sin pedirnos la cuenta, sin obligarnos a una conexión de red, y pues bueno prácticamente es el procedimiento que se sigue para todos los teléfonos, no importa la seguridad realmente del equipo, tampoco importa mucho que versión de Android trae, porque no vamos a flashear otra cosa más que el FRP, entonces haciendo eso vamos a poder desbloquear los Moto C, Moto E4, Normal Plus y todos los equipos Motorola que sean MTK de la misma forma, siguiendo el procedimiento de los archivos que les voy a dejar en la descripción, voy a ir subiendo un poco más en lo que voy a encontrando más archivos, como podemos ver no le pasa nada al equipo, el equipo está funcionando y ahora vamos a ponerle en continuar, vamos a estar de pasar y le vamos a poner que lo configure como un equipo nuevo, y ahora ya no nos tiene que obligar a conectarnos a ninguna red, prácticamente eso es todo, la forma de hacerlo sin PC, y le ponemos en configurar sin opción de red, que viene en la parte de aquí abajo, y le ponemos en continuar, lo de la sim lo saltamos y le ponemos en aceptar y continuar, creo que ya no les mostré pero bueno obviamente me pedía cuenta Google, ya solamente esperamos un momento, ya no nos obliga a nada, y le ponemos en siguiente, y esto ya es configuración que ustedes van a ir poniendo para configurar el equipo, hasta que ya entramos, y esto va a suceder en cualquiera de los equipos MTK, así de fácil y sencillo es, espero que les funcione, ya tenemos los dos métodos, las dos formas de como sacar los equipos Motorola, si te funcionó suscríbete, regálame un like, porque vamos a estar subiendo mucho más contenido que va a ser de tu ayuda, voy un poco lento, ya que algunas veces no me dejan equipos mucho tiempo para poder hacer un video, regularmente la gente viene y los pide rápido, pero pues conforme vayan llegando equipos que me permitan tenerlos, voy a ir subiendo nuevos métodos, nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte.